Organizamos la compañía, una compañía de tanques T-34, 10 tanques, una compañía de SAO compuesta por 5 tanques de SAO y 3 tanques IS-2M que se incorporan allá en el escenario. Ya al echar en horas de la tarde, sobre las 4 y media o las 5, llegamos a ese punto y un rato después cuando nos disponíamos a abastecer los tanques de municiones y combustibles, llegó Fidel. Entonces me llama y me preguntó qué fuerza me habían roto y con qué fuerza yo contaba en esos momentos. Me quedaban 6 tanques. Y me dijo que había que llegar a la playa antes de... o había que coger la playa antes de 72 horas por problemas internacionales. Y me dijo lo que yo tenía que hacer. Que me desplazara hasta la playa, metiera el tanque en el agua, disparara un cañonazo trazador y una ráfaga de ametralladora para él saber que ya yo había llegado y se había tomado la playa. Cuando ya se descubre el enemigo, le caímos al cañonazo, que ese era el objetivo de nosotros, destruirlo. Que no se fueran a apoderar de una cabeza de playa y hacer allí un estado mayor provisional y después pedir ayuda como pensaba en él. Y eso fue lo que me dijo Fidel. No por gusto él me dice, hay que tomarlo antes de 72 horas. Para nosotros estaba clara la misión, que era destruir el enemigo donde nos encontráramos con él. Gracias. 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 Gracias.